Vamos a dar los buenos días a don Eduardo con la primera pregunta de don Álvaro Arbelo Hijo. Adelante don Álvaro. Hola Willy, buenos días viejo y querido amigo ingeniero Eduardo Estrella, brillante como profesional egresado de prestigiosos centros académicos de aquí y del extranjero y además fue un exitoso ya senador, senador por la gran provincia de Santiago, la hidalga de los 30 caballeros, el primer y más valiente Santiago de América y también secretario de Estado de Obras Públicas. Ha sido también candidato presidencial, en fin, una figura notable de la República Dominicana por mi parte y el de mi esposa, viejos amigos, viejos amigos de nosotros, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta sería esta, Eduardo, ¿qué puede hacer un senador por Santiago? Buenos días, primero don Álvaro, gracias por su expresión, mi cariño de siempre, a la doctora también, a todos, pido mucho por su salud, que siga manteniéndose fuerte, lo necesitamos. Gracias. Y a William, a todos los amigos de la CETA. Un senador por Santiago puede hacer muchas cosas. Lo primero es representar a su provincia dignamente, ser un ente catalizador, yo digo, sería una correa de transmisión ante el poder ejecutivo de toda la propuesta y ante el mismo Congreso de la República. Santiago se ha venido sintiendo olvidado, ha querido, quiere tener una persona que dé la cara en el Congreso. Santiago últimamente, sobre todo está demandando en los últimos años, en mayor asignación presupuestaria. Es una provincia fugante que aporta el 14% al PIB. Sin embargo, eso no se distribuye en obras. En la parte presupuestaria siempre ha sido, en los últimos años, relegada a un segundo plan. Por decir un ejemplo, el año pasado apenas 3.900 millones se le asignó en el presupuesto, pero Santiago se ha extrañado de que, más bien en el presupuesto del año 2020, la partida fue bajada a menos de la mitad, a 1.700 millones de pesos. Que eso para 10 municipios y 16 distritos municipales, eso no da para nada. Entonces, yo quiero del Congreso ser un ente de conciliación en el Congreso Nacional, no de confrontación, para sacar los grandes proyectos que necesita Santiago y que necesita la región. Porque yo también desde aquí defenderé, a manera del ejemplo de la región, lo que es la construcción del Huelle de Manzanillo, que hace tanta falta ese puerto, que es el puerto más cercano a nuestros mayores dos socios comerciales, como Estados Unidos y Haití. Yo trabajaré de la mano con todos los alcaldes, no importa de qué partido político sea, trabajaré con todos los diputados y diputadas que salgan electos, no importa de qué organización sea. Trabajaré de la mano de todos los partidos políticos, de los que me llevan en la boleta, como los 16 partidos políticos que hoy me apoyan, como también los que no me llevaran, sino con todos los ciudadanos de Santiago. Y yo siento que Santiago ha asumido ya nuestra candidatura como una candidatura de los santiagueros y santiagueres, de los jóvenes, de las mujeres. Y yo trabajaré para todos. Yo a partir del 16 de agosto espero ser el senador de toda la provincia y los habitantes de la provincia de Santiago. Don Eduardo, quiero hacerle una pregunta más a Eduardo y con permiso de los demás compañeros de labores. Tú perteneces, Eduardo, a una brillante familia de Santiago, familia de participación brillante en los principales sucesos de la creación de la patria y en el ajusticiamiento del tirano generalísimo Rafael León y de Astrujillo Molina, ¿verdad? Tu familia fue clave importante en esa gesta, ¿verdad? Tú consideras que después de ese acto de justiciamiento, la democracia dominicana ya está definitivamente establecida, no tiene más nada que buscar. No, de que está totalmente establecida, yo creo que hemos avanzado en algo, pero la democracia todavía requiere de mucho, requiere de transparencia, requiere de reglas claras. Precisamente tenemos que cuidar la democracia ahora para que nuestro país en un momento no dé para atrás, como tenemos el caso ahora de nuestro hermano país de Venezuela y otros ejemplos que tenemos. Los que apostamos la democracia, por eso creemos que la gente debe votar masivamente. Yo le digo a las personas, voten por quien sea su candidato, pero no dejen de votar. Es un derecho y un deber ciudadano. Y yo creo que precisamente parte de lo que debemos lograr con la democracia es que sean los poderes del Estado, sean de manera independiente. Yo abogo por una justicia independiente, abogo por un Congreso también más independiente, que no sea un sello conmígrafo. Un Congreso que sirva para legislar, pero que también sirva para fiscalizar, para dar un seguimiento a lo que son las partidas presupuestarias y al cumplimiento de las leyes en la República Dominicana. Yo creo que todavía tenemos que seguir recogiendo un trecho en ese aspecto. Y yo por eso he dicho, sobre todo a los jóvenes que yo he asumido esta candidatura, porque apuesto a mi país. Apuesto al futuro de la República Dominicana. Ingeniero, como muy bien recordaba don Álvaro, usted ya fue senador de la República, 1994-1998, representando precisamente a Santiago. Este país hoy es un país completamente diferente al que lo era cuando usted fue senador de la República. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué quedó pendiente de aquellos años que usted entiende que todavía no se ha resuelto? ¿Cuál sería más o menos la propuesta de Eduardo Estrella dentro de lo que es la nueva realidad de la República Dominicana? Mira, de lo que es la nueva realidad de la República Dominicana, primero un congreso, como te digo, vigilante, de que no se aprueben tantos endeudamientos al vapor. Sino, por decir un ejemplo, en obras que sean verdaderamente reproductivas y que se paguen en pocos años. Es un congreso que tiene que legislar para modificar la ley de seguridad social, por decir un ejemplo, tanto en el régimen de salud como en el régimen de las pensiones. Entonces, se necesita un congreso en los nuevos tiempos, yo he hablado de una propuesta del primer empleo. Es un proyecto de ley que tengo contemplado que el Estado, la juventud cuando sale a buscar trabajo, se le dice que no se le da trabajo porque no tiene experiencia. Y los jóvenes dicen, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad de trabajar? Entonces, suposistiría que el Estado le diga a las empresas, si va a emplear un joven por 300 mil pesos, decirle, si tú me empleas un joven que nunca haya tenido trabajo. La mitad del suelo el primer año lo paga el Estado. Y eso incentivaría a que una empresa pueda decir, bueno, con el mismo suelo voy a emplear dos. Pero además un efecto secundario de que muchos jóvenes que han dejado de estudiar, lo que le llaman los ninis, porque no sienten el incentivo y la motivación. Porque dice, mi hermano mayor que tiene dos o tres años graduados, no, todavía no ha conseguido trabajo, ¿para qué estudiar? Y eso también vendría a dar esa gran oportunidad a una juventud que se está capacitando. Y a manera de ejemplo, si empleamos en primer año 50 mil jóvenes que nunca hayan tenido trabajo, eso representa 700 millones de pesos al año. Apenas que reprogramando el gasto público se puede reducir otras partidas que son menos importantes para darle prioridad a un proyecto de esta enveganura. También sacar del Congreso un proyecto tan importante como la ley de agua que tiene más de 15 años en el Congreso y no acaba de salir en un país que más del 70% del agua de la República Dominicana se está yendo al mar sin aprovecharla, como debe ser eficientemente. O sea, que adaptándolo en estos tiempos, yo creo también una reforma de reducción de los impuestos en este momento. De reducción, supongo, a Literia un 10% para ampliar la base, pero también eso reduciría la evasión fiscal, que es lo que debemos. Una reforma en ese aspecto integral que también reduzca los impuestos a los pasajes aéreos. Ahora mismo para una manera más de incentivar el turismo al país, otra vez relanzar esa industria turística, que nosotros en ese aspecto del costo de los pasajes no somos competitivos internacionalmente. Yo creo que dada la nueva época con esta pandemia de que se habla ya también de educación hasta cierto punto virtual, debemos ver que ya el Internet no es un lujo, es una necesidad, y debe quitársele de plano el impuesto al Internet, no a las llamadas telefónicas, pero sí al Internet, de que tiene hoy en día un 30% de impuestos, 18 de hotel, 10 de avalores y 2 en hotel. Y si queremos que llegue más el Internet a la familia dominicana, tenemos que reducirle ese costo y por lo menos reducir ese 30% de los impuestos. O sea, son muchas cosas que tenemos que hacer y también proyectos de apoyo a la producción nacional, porque si hay otra cosa que la pandemia no ha dado en la cara es que los países tienen que tratar de ser autosuficientes en su producción nacional. Quiero Eduardo Estrella un abrazo. Le conocí a finales de la década del año 1980. Conozco de su determinación, su formación política y de sus valores, y a propósito de valores, su formación cristiana. Sin embargo, ha habido un debate en este último tramo de la campaña electoral, donde un grupo de pastores e iglesias evangélicas se han prácticamente revelado en contra de la coalición en la cual usted forma parte, por el tema de las tres causales, el tema del aborto, y la famosa agenda liberal, que no solamente afecta a la República Dominicana, sino también que es una agenda universal. Entonces, nos gustaría conocer cuál es la posición de Eduardo Estrella con lo que tiene que ver el tema del aborto y las tres causales, posición esta que ya la ha asumido su candidato, porque ya le ha dicho que está de acuerdo con las tres causales, pero como yo sé que ustedes tienen formaciones políticas e ideológicas diferentes, nos gustaría conocer cuál es la posición que usted tiene sobre el tema del aborto y el tema de la nacionalidad. Mi posición en ese aspecto siempre ha sido clara y transparente. Yo soy provida de la concesión hasta la muerte. No creo que ha habido problemas, por lo menos yo no lo he sentido aquí en Santiago, por la parte de los pastores. Ayer, precisamente en la tarde, tuve una reunión, cuando regresé a Santo Domingo con todas las congregaciones evangélicas de Santiago, donde están prácticamente dándonos un firme apoyo. Yo, inclusive, estuvo el encargado de culto del PRM en Santo Domingo, Dio Astacio, que está haciendo un gran trabajo. Estuvo por aquí, por Santiago. Y yo siempre en ese momento he tenido esa posición. Yo creo que si hay una cosa que debe adornar a un político es la coherencia. Yo siempre he tratado de ser coherente en todos los momentos de mi vida. Y esa es una posición que ustedes, más que nadie la conocen, mía de mucho tiempo, sé que es un tema de debate conflictivo. Yo he dicho, en un momento dado, si el país tiene que hacer un referendo sobre ese tema, lo haga. Pero mi posición, mi posición personal de Eduardo Estrella, de Domenicano por el Cambio, es esa posición. Inclusive, quiero aprovechar para felicitar a Monseñor Bretón, al subispo de Santiago, que también fue designado, entiendo, en el día de ayer, el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ingeniero Eduardo Estrella, Nayib Chaed, le saluda. Un fuerte abrazo para usted. Siempre le he tenido mucho respeto y mucho cariño, tanto al funcionario público, a la persona pública, como al ser humano que es el ingeniero Eduardo Estrella. Mire, ingeniero, lo que quería preguntarle es lo siguiente, y es con relación a este proceso electoral, el Partido de la Liberación Dominicana ha estado pidiendo que se firme un acuerdo para reconocer los resultados de este proceso electoral. Me gustaría conocer cuál es su posición con relación a eso, porque el PRM y algunos dirigentes del PRM han dicho que no, que no hay necesidad de eso. Pero recuerde que todavía Luisa Binader no ha reconocido el triunfo de Danilo Medina del año 2016. ¿Entiende usted que es necesario que los partidos se pongan de acuerdo para firmar un documento y aceptar los resultados del próximo proceso del domingo 5? Mira, yo creo que ya no es cosa de firmar un documento, yo creo que es cosa de actuar con transparencia, de que la Junta hace un rol totalmente imparcial. Yo he dicho nosotros en nuestro caso, y oí así también al candidato, a nuestro candidato Luis Abinader ayer decir, nosotros no aspiramos que nos pongan un voto de más, pero tampoco aspiramos que se lo pongan a otros, o permitiremos que se lo pongan a otros, o que nos quiten un voto a nosotros. Yo creo que, y más que a nosotros como candidatos, yo creo que es un respeto a la voluntad soberana del pueblo dominicano. El pueblo va a votar masivamente, el pueblo yo he dicho que ha perdido el miedo, porque definitivamente no quiere perder el país. Y ese pueblo que va a ir a votar masivamente, guardando el distanciamiento, la prudencia del lugar, así como van los supermercados y a los bancos de allí, ese pueblo tiene que respetárselo el voto. Yo creo que eso es un reto fundamental para la Junta y para todos los actores del sistema. Porque a veces gente que han tenido en la campaña un comportamiento que no es lo más normal de llevando una política y no transparente de fondo del Estado, no creo que a veces tengan las condiciones para exigir confianza y sentarse en una mesa a firmar documentos. No creo que muchos de los candidatos de oposición presidencial, en ese caso, que no puedo hablar por ellos. No creo que estaría en esa disposición. Ni me da la impresión que ni Lívia Binader, ni Lionel Fernández, ni Guillermo Moreno, por decir, tres de los candidatos, se sentirían con la confianza de vida para poder sentarse en una mesa a firmar un documento con el candidato de gobierno. Ingeniero, dos preguntitas. La primera no es tradicional en la política dominicana que una figura que haya aspirado incluso varias veces a la presidencia de la República luego vaya a una aspiración para un cargo menor, en este caso una senaduría. Me gustaría saber qué lo motivó a usted a aceptar una postulación a la senaduría por Santiago y luego que nos diga cómo están sus números, las posibilidades frente a un candidato que tiene ya varias gestiones y muy bien valorado como es Julio César Valentín. Mira, Rosendo, lo primero que se da una muestra es nuestro desprendimiento en la política. Yo soy un hombre que creo que lo que me gusta y quiero es servirle a mi pueblo y a mi país. En este momento, también a solicitud de un grupo de ciudadanos y ciudadanas independientes y ya al final de la cúpula de los partidos políticos. Fíjate que son 16 partidos. Ninguno me puso nada a cambio en condición para que yo aceptara esa candidatura. Y no creyeron en mi trayectoria, en mi hoja de servicio. Entendí, ellos me analizaron que el país necesitaba en este momento no solamente un acuerdo de partidos, sino que gente con cierta representación que le empezara el ruedo de los batallones pudieran asumir otro rol en esta etapa de cierto deterioro de la política dominicana. Y yo digo, tal vez Dios sabe hacer las cosas porque ahí vino también y se agregó la parte de la pandemia. Yo creo que a partir del 16 de agosto se necesita un congreso con la cabeza bien puesta para tomar las grandes decisiones y transformaciones para relanzar no solo a Santiago, sino relanzar al país. Y por eso fue la decisión. Eso es parte de la democracia. Hay otros países del mundo que es presidente, inclusive han sido después asumidos senadoría. Hay países que también los expresidentes pasan a ser senadores porque deben seguir aportando. O sea, yo creo que yo desde el Senado en este momento le haría un gran servicio a Santiago y al país. Y la he asumido con entusiasmo, con determinación, con entrega para hacer lo que haya que hacer. Y en cuanto a los números, te diría que los números están muy bien porque estamos en las impuestas por encima de un 60%, la que nos dieron el día antes de ayer, y con un margen de más de 20 y pico de puntos a nuestro competidor. Como yo decía, yo creo que ya Santiago ha hablado. Santiago ya prácticamente está esperando el domingo. Normalmente, se decía, a los jóvenes no conocen tanto a Eduardo, pero la juventud que se ha tirado a la calle conmigo es Sergio Valle. Y la ha asumido como de ellos. Incluso hasta el nivel que quisieron firmar ellos mismos un anuncio. La gente de los barrios también. La sierra, que se decía que la sierra, eso prácticamente era un control del partido del gobierno. Y ya también ahí nosotros solamente la sierra llevamos más de 15 puntos encima. En ese aspecto ya la papa no pone donde ponía. Yo creo que hay toda una firme decisión tomada. Y lo que estamos esperando es que la población de Santiago, jóvenes, mujeres, hombres y adultos, vayamos masivamente a votar el próximo 5 de junio. Esta situación que se dio en la Junta Municipal allá con este robo, 37 millones de pesos, ya anteriormente se había dado una situación con algunas instalaciones. ¿Qué te pinta esta situación? Se habla incluso de que pudiera haber una especie de boicot al proceso. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Sí, es preocupante porque yo creo que más bien eso lo que demuestra tal vez la inseguridad de las instalaciones que no tienen la vigilancia suficiente. A veces tú no piensas si es atrecharle, como digo yo, quererme ya la credibilidad a los propios jueces de la Junta, que no creo que directamente tenga nada que ver con eso y están preocupados. Pero sí a veces adicionan sectores al margen de eso, como en su momento adicionaron en las elecciones de febrero sectores en el área de informática de la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que es un llamado de alerta a la Junta a nivel general, central. Debía ser una investigación profunda sobre eso en la parte militar, la policía militar, porque eso de que pase un día situaciones con los cabos y después que desaparezcan sintomas son 35, 38 millones de pesos de la Junta. La gente se pregunta, bueno, si eso no se toma la medida del lugar, ¿qué no puede pasar con la surna o algo? El momento de distribuirla antes del domingo o después también cuando lleguen los resultados eleitoral. Pues yo creo que hay que ponerle la debida atención que eso merece. Inclusive yo pienso que ese es el mayor deseo de los propios jueces de la Junta Central Electoral aquí en Santiago. Ingeniero Eduardo Estrella, muchas gracias por estar con nosotros en este Gobierno de la mañana. Muchos éxitos ahí en Santiago de los Caballeros y usted no se mueva de los 601. ¡Llévatelo junto! 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 Gracias.